Ayer en un informe que solicité al Contralor General del Estado se hizo público los 19 nombres de funcionarios de YPFB identificados con responsabilidades penales en el escandaloso caso de corrupción de la compra de los taladros. Se han identificado por el Contralor General del Estado 13 irregularidades cometidas durante este proceso. Quien tiene mayores responsabilidades es el expresidente ejecutivo de YPFB el señor Guillermo Achá quien ha sido denunciado por la Contraloría General del Estado ante la Fiscalía por uso indebido de influencia y cumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución. También ya se incluyen en esta denuncia al señor José Sosa ex vicepresidente por contratos recibos al Estado y a la señora Paola Oporto por uso de influencia e incumplimiento de deberes. Yo sí quiero informar a la opinión pública que el Contralor tenía toda esta información desde el 28 de julio y le he reclamado ayer por qué no se hizo público antes. Y también quiero reclamar por qué el Ministerio Público conociendo la denuncia del Ministerio de Justicia el informe de la Unidad de Transparencia y YPFB y el informe de auditoría de la Contraloría desde fines de julio tampoco lo hizo público y parece que este proceso no avanza. Por último, también quiero denunciar las diferencias de tratamiento que están recibiendo distintas personas porque tenemos a seis funcionarios de mandos medios detenidos en la cárcel al expresidente YPFB con detención domiciliaria y a los otros funcionarios prácticamente 12 funcionarios que gozan especialmente los ex vicepresidentes de libertad. Nosotros vamos a estar fiscalizando para que este caso avance de una vez por todas se lleve adelante el juicio se establezcan las responsabilidades de cada uno cada ciudadano pueda presentar su defensa y la justicia declare según corresponda las sanciones penales que tengan que ver con cada uno de los delitos denunciados.